Música Pasa el tiempo y se acaba gota a gota Más de 500 pasos para conseguir la derrota Menos de 50 para conseguir la victoria Estando al lado tuyo No te dejaré ir, no tan fácilmente No sin antes dedicarte a esta canción Que fue escrita con esfuerzo y dedicación Dándote las gracias por estar siempre con nosotros Y que a ninguno de nosotros Pensaste en dar aborto Aunque hoy en día tenemos estrés y preocupaciones Pero seguimos los tres Formándonos al lado tuyo Cogiendo datos y siguiendo pa'lante Así como hacen los elefantes Pero no vengo a hablar de elefantes Vengo a hablar de que cuando me caí Me levantaste y siempre me dices Que no guin de los guantes En cada proyecto planeado siempre me has ayudado Y aunque muchas personas a su espalda me han dado En ti siempre encuentro una mano amiga Que me agarre en la suya hasta la cima Gracias por decirme lo bueno y lo malo Gracias por tus enseñanzas y regaños Porque si no quien sabe ahorita estuviera cometiendo un delito Pero preferí sentarme contigo a aprender mi jardín y mi angelito Gracias a esos buenos principios hoy te escribo y te dedico esta canción Con las rimas que salen de mi corazón Cariño me das por eso no me quejo A tu lado crezco y me fortalezco Renazco cada vez con abrazos me das Miro al cielo y le pido que a tu lado me des mil años más Eres la mejor mamá No pensaría ni un segundo en cambiarte Porque después de todo esto eres la mejor mamá del mundo Aún así estando lejos me das tu apoyo Cuando en este mundo todo se ha vuelto un monopolio Donde tienes que luchar para obtener todo Y tu me enseñaste disimuladamente Que todo bien con lo mal se paga Gracias por ser la madre más valiente y decidida del mundo Invencible ante la vida y luchadora por sus hijos Gracias por hacerme crecer y defenderme Darme tu apoyo siempre y tu amor infinito Eres una de las mejores madres que nunca he visto Me enseñaste a vivir Tu eres la musa que da inicio a todos mis proyectos Eres la razón que me impulsas a seguir Tu sonrisa es el mejor regalo que puedo recibir Toda una guerrera capaz de ser madre y padre Y aún así con miedo Siempre vas para adelante con energía Y en el momento menos inesperado Siempre tienes un as bajo la manga En cualquier situación para resolver Eres capaz de hacer todo lo que te propones Luchadora, madre Pelea por sus hijos para seguir adelante No te importa quien te mira Ni subestima Siempre tienes la frente en alto Te quiero Te quiero Y mil veces te voy a querer Por ser ese ángel que guía mis pasos Y me da la inspiración para crear Cariño me das por eso no me quejo A tu lado crezco y me fortalezco Renazco cada vez con abrazos me das Miro el cielo y le pido que a tu lado me des mil años más Eres la mejor mamá No pensaría ni un segundo en cambiarte Porque después de todo esto Eres la mejor mamá del mundo Y tu me enseñaste a disimular la mente Que todo bien con lo mal se paga Miro el cielo y le pido que la mente Gracias.